Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa cinturita Moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa cinturita Moviendo los pies, los pies, los pies Cuando esta cumbia suena Me veo estremecer Cuando tu boca besa no puede ser Cuando las aves vuelan Es que va a amanecer Y tus ojos me miran Vuelvo a nacer Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa cinturita Moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa cinturita Moviendo los pies Quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa cinturita Moviendo los pies, los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa cinturita Moviendo los pies, los pies, los pies La noche está muriendo La luna la dejó Si tú te vas, mi vida Me muero yo Cuando se agita el viento Se alborota el palmar Ya son de tus caderas Me haces bailar Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa cinturita Moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa cinturita Moviendo los pies Y viene a favor Y el saludo se va Para toda nuestra gente ¡Vamos a la república mexicana! ¡Cuidado! Si, 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 si... ¿Cuidado, esta community a cabo? Gracias.